¡Mamá, que no te pones! ¡Mamá, que no te pones! ¡Está muerta! ¡No me pones! ¡No puedo! ¡Por favor, está muerta, mamá! ¡Ven, está muerta! ¡Mamá, mi papá siempre ha sido afuera! ¡Vas a ver! ¡Mamá, tuve mucho tiempo presionado por el trabajo! Cada vez llegaba más tarde a la casa y me agarró a dar consecuencia ¡Mamá, vamos a ver! Vamos a esperar a ver qué dice el doctor ¡No! ¡No! ¿No están bien las que me propones? Ya serán mayorcitas y ellos las quieren menores. Pues sí. Ya sabes que los tailandeses son muy extranjeros. Bueno, como quieras, son un buen número. Digo, algunas llegaron de Acapulco, otras de Cancún y ya viste cómo lucen. Todas son indígenas, tal y como las quiere el cliente. No te vas a arrepentir, pero como quieras. Sí, te escucho. Claro que sí, 20 scores para el día viernes a partir de las 9 de la noche. No, por supuesto. Ya está el catálogo. Todas entre 18 y 21 años, así es. Perfecto. Sí, 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 van con tus tachitas, por supuesto. Hasta luego. Y así es como empezamos todas, ¿no es cierto? Así fue como yo también caí. Así es, pero tú no te puedes dejar, Pilar. Te lo he dado todo y de lo mejor. Desde que llegaste no te ha faltado nada mejor. No, es... Es más, mira lo que me acaba de llegar. ¿Qué? ¿Para mí? A mí esto es para mí. Tú como su mejor amigo lo sabes bien, Germán, por favor. Bueno, sí. Había tenido muchas presiones últimamente, ¿cierto? ¿Cómo está? Consígame, por favor, ¿cómo está? Lamentablemente su marido tuvo un infarto agudo en mi cárcel. No, 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 por Dios, no, no, suéselo. Su estado es muy delicado. Estamos haciendo todo lo posible, pero lamentablemente no puedo prometer nada, señora. Lo siento. Marge, te encargo a mi mamá. Ya no pide cómo está mi papá. Bueno. No, no, no. No quiero estar con él. Muy bien. Ya está. Estas fotos son para una revista increíble, pero como saben, primero tienen que hacer un largo viaje, como ya les expliqué a sus papis. Así que mañana mismo, a subirse al avión, mi reina. ¿No estamos locos de todo? Sí, ya está. Solamente falta que pongan su huella digital en el pasaporte. Y sus papás ya firmaron el acuerdo de que irán pagando poco a poco su boleto de avión, así como su ropa, su maquillaje, y todo para que ellas puedan ir a varios países, empezando por Tailandia. ¿Cómo ven mis gatos? ¿Papá? ¿Papito? No dejes a tu mamá. Perdón. Perdóname, hijita. Perdóname. No tengo nada que perdonarte, mi tío. Nada. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papi? ¿Papi? ¿Papá? 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 Es que por más que volvamos a checar, no entiendo cómo es que tu papá debe todo ese dinero. Yo no puedo creer. Él era muy organizado. Tú lo sabes. Pues sí, mamá, pero estos papeles dicen otra cosa. Además, ya sabes que mi papá era muy reservado en eso. Reservado, sí, pero exageradamente responsable, mi amor. Por eso nunca nos faltó nada y trabajaba tanto. El hecho es que en su cuenta hay muy poco dinero, mamá. Y, bueno, nos dicen que tenía deudas importantes. No. No puede ser. ¿Qué? 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 La casa está hipotecada. ¿Qué? Está hipotecada la casa. No, tranquila, mamá. No puede ser. No puede ser esto. Bueno, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Adiós. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Perfecto. Solo estoy esperando la confirmación de su llegada. Ay, iban realmente ilusionadas. No, no hubo ningún problema. Esa es mi reina de este negocio. Muy bien. Pilar, déjame decirte que estos últimos meses nos ha ido de maravilla. Y quiero darte una motivación extra. ¿Qué te parece el 5% más por cada pedido enviado satisfactoriamente? Respecto a nuestras escorts, un 8%. ¿Qué tal, eh? Híjoles, este, pues, ya nos vamos entendiendo, mi rey. No, no sabes, con la suerte que traigo, prepárate para desembolsar muchísimas comisiones. No, no puede ser, Germán, no puede ser. Yo no puedo creer de quién me estás hablando. Mi salvador, un jugador de tantos años, mi compañero, no puede ser, no. Un jugador empedernido, no lo puedo creer, Germán, no. Es que no lo puedo creer, Germán. No, no es posible lo que nos estás diciendo. Mi papá. Perdóname por causarles esto. Lo siento mucho. Después de escucharlas, no tuve tu remedio que decirles la verdad. Ni yo mismo imaginé que su problema tuviera estos alcances. De verdad, lo siento. No dejes de tu mamá. Perdóname, hijita. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Chate en mi papá. Por favor, Sonia. Perdonen otra vez. Lo que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Me tengo que ir a la oficina, pero mañana les llamo sin falta. No están solas. Por favor, tómenla en cuenta. Gracias Gracias por todo ¿Qué vamos a hacer, hija? Dime qué es esta pesadilla, mi amor ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Mami, tranquila, no lo sé Pero tú no te preocupes Te prometo que Te prometo que yo voy a hacer algo Para salir de esta pesadilla que nos atormenta Lamento mucho tu situación, Lucia Pero como te digo Voy a intentar todo ante el consejo académico Eres una excelente alumna Pero prefiero no ilusionarte Han ingresado muchas solicitudes de beca Para este semestre Todas ellas a premiarnos Sí, maestra, gracias Lo entiendo Pero bueno, de cualquier manera seguimos en contacto Si necesitas algo, dime Gracias, ¿ok? Maestra, solo quiero decirle Que realmente me interesa mucho seguir estudiando Mucho Lo sé, Lucia Soy consciente de ello Te lo aseguro Sí, para lo del trabajo Ok, gracias ¿Lucía? Pero quiero ir presa ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Pero bueno, tú sí pareces como que vienes de un funeral No, no, no Con esa cara ¿Pero qué te pasó, mi reina? Ay, ay ¿Dije algo malo? Ay, Lucia ¿Qué pasó? Murió mi papá No te dije nada No, perdón, Lucia Pero es que no iba a mi casa No he visto a mis papás No he sabido nada De verdad Lo siento mucho No, Salvador Otra más No, Salvador Qué horror Qué horror ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste? Salvador No puedo con esto Ya no, Salvador Nada más No, por favor Ay, Lucia Qué pena De verdad No sabes cuánto lo siento Pero déjame decirte Que sí tienes una salida Vas a poder ayudar a tu mamá Y hasta a lo mejor recuperas tu casa Yo sé cómo Mira ¿De dónde crees que ha salido todo esto? Es lindo Son lindas Todo es caro Fino, por supuesto ¿Me das un segundito? ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo estás? Hija, eso no puede ser Hija, de verdad Ya no sé qué pensar Acaba de llegar Otro cobro para tu papá ¿Te acuerdas que tu papá Dijo que le había prestado La camioneta a su jefe? Sí, mamá ¿Qué pasa? Tu papá le empeño, mi amor Acabo de recibir un aviso Que si no pasamos Las últimas letras Que se deben La perdemos Qué golpe de realidad, mi amor Como si todo se hubiese sincronizado Para despertar, mi amor En su bebé Qué horrible, mi amor Sí, mamá Así es Entiendo perfecto Pero cálmate, por favor Ya te dije que voy a hacer todo Por salir de esto No quiero que te amestes, mami Por favor Dejemos tarde y platicamos ¿Está bien? Perdón Ha sido un dios Tranquilízate, mami Por favor Es lo que debes hacer Mira, yo te juro Que vamos a salir adelante No te preocupes Está bien, mami Te quiero Besos Bueno ¿En qué dices que trabajas? Bueno, pues Ahora les llamamos escoltes ¿Cómo escoltas? Mi jefe y yo dirigimos este negocio Es un negocio de acompañantes sociales de alto nivel Para ejecutivos, turistas, deportistas o artistas internacionales Ay, imagínate con quién me correo, chiquita No lo sabes Está padrísimo Padrísimo Pilar, me urge un puesto Ay, bueno, Lucía Pero es que tampoco es tan fácil Me urge, por favor, Pilar Ay, fíjeme No sabes lo que estamos pasando, mi mamá y yo Mira Si quieres Voy a intentar hablar con mi jefe No te prometo nada Porque no es tan fácil Pero por ti lo voy a intentar Por favor, Pilar Estoy dispuesta a todo De verdad ¿A todo? Sí Ay, sí, sí Ya te dije Que tiene todos los atributos necesarios Es guapa, inteligente, sexy, educada No, y además Además con una necesidad económica Enorme Te va a encantar No No, no, no Y sin novio Y sin padre Carmen Líos Sí Sí, claro Ay, por cierto Ya tengo a las niñas de Tailandia Ok, mi reina Sale Chao Vaya Hasta que quitas esa cara de muerta fresca A ver Nada más, por favor Bájate un poquito el escote Un poquito Un poquito Eso, así Muy bien Te ves increíble Ay, la vida es difícil, mi reina Pero hay que afrontarla A ver Ponte Ponte esto ¿Esto? Necesitas una oportunidad ¿Puedes quedarnos así? Sí, pero Necesitas una oportunidad Además Si todo sale bien En una de esas Hasta puedes conseguir un préstamo Para salvar tu casa ¿Qué te parece? Sí Bueno Ok Felicidades, Lucía Ahora eres la escort Más hermosa De esta empresa Bueno Por favor Espera su primer llamado Pilar se va a encargar Delante de todas las indicaciones Y lo más importante Recuerda que en esta empresa Todo es absolutamente Discreto Ok Sí, Alberto Claro que sí Perfecto Muchísimas gracias por todo Que estés muy bien Que te vaya bien ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tu contrato? No puede ser Tanto inocencia De hoy en adelante Yo te voy a escoger la ropa, ¿sale? Ajá Y no te quiero volver a ver pintada Como niña de 12 años Resalta tu belleza, mi reina Sí ¿Ya te hablé de tus propinas? No Ay, me encanta hablar de las propinas Mira Las personalidades que te contratan Suelen darte generosas propinas Y grandes beneficios ¿En serio? No, no sabes Es padrísimo esto Te va a encantar Tienes mucho que aprender Pero lo importante Lo importante es que ya tienes trabajo ¿No te va a dar? ¿No te va a dar? ¿Es mi reina? Sí Tienes una artilina Muchísimas gracias Tienes manchado los dientes ¿Ya? Sí Creo que era cierto Estás en la noticina Sí, adelante ¿Tiene? ¿Bueno? Sí, soy yo ¿Sí? ¿Hoy? ¿A qué hora? Perfecto, sí Muchas gracias Nos vemos ahí Ay, qué horror No Que era un tan Mario Que quiere que lo acompañe A una galería de arte O algo así Ay A ver, a ver, a ver ¿Cómo que qué horror? Relájate No quiero que tus nervios Arruinen tu primera vida Felicidades Qué nervios Muy bien Me dijeron que eres nueva en la agencia Sí, de hecho Este es mi primer llamado Me parece muy bien Es más, diría yo Excelente Me dijeron que estás estudiando Administración de Empresas Sí Es excelente Guau, guau, guau Guau, Lucia Te luciste Estuviste maravillosa Toma, esto es para ti Para mí Ay, esto es mucho dinero Y eso no es todo Este también es para ti Tu cliente Tu cliente te dejó Una jugosa propina Y eso quiere decir Que el cliente quedó Satisfecho con tu compañía Alberto, no lo puedo creer Tus clientes son muy generosos Con sus propinas Así es Y es el pago De un trabajo Bien hecho Y por último Esto último quiere decir Que estuviste formidable Que el cliente quedó Satisfecho con tu compañía Y recuérdalo Al cliente Lo que pida Está bien Y pues Suerte para la próxima Recuérdalo muy bien Mucha discreción Y un gran desempeño No se perdieron Bueno, mamá Ya te dije Pilar me ayudó A encontrar trabajo Donde ya estaba trabajando Ya ves que se me temizó Hace casi dos años Sí, pero ¿qué hiciste? Es mucho dinero ¿Cuándo lo ganaste? No No he sido nada Anoche llegaste muy tarde Mi amor Ay, mami Es una empresa De relaciones públicas Mira, no te preocupes Yo lo único que te aseguro Es que poco a poco Vamos a ir saliendo adelante No verás Sí, mi amor ¿Y ya viste lo de tu beca? Sí Ya, ya la solicité Pero ya sabes Esas cosas no es como Que se resuelven De la noche a la mañana Toma un tiempo Por eso Voy a conservar este empleo Hasta que me den una respuesta Bueno, bueno Pues sí que estamos de fiesta La reina ya tiene Otros dos llamados Para hoy mismo Sus fotos en el catálogo En internet Están pegando Muchísimo ¿Para ella no va a usar? No Claro que no Por cierto Se va a estrenar Con Mario Nuestra estrella Acaba de hacer Una segunda cita Para mañana Ahora lo quiere Todo Y paga excelentemente Bien Eres la reina Del trafico Mi amor Felicidades A ti también Mi rey Te estoy haciendo Ganar mucho dinero Acéptalo Por eso Sobre tus nuevas Comisiones Y por cierto Si vemos que Lucía Sigue pegando Acepto la idea De hacerle un préstamo Pero eso sí Que lo vaya pagando Poco a poco Excelente Excelente Salud Hola Sí Soy yo Mario Claro que te recuerdo ¿Para hoy? Ok Sí Estaré a puntual Gracias Y me digas Sonia Al contrario Y no te preocupes Yo veré con mis abogados La intención de recuperar La casa en primer lugar Veamos qué se puede hacer Y después intentamos Arreglar lo demás Muchas gracias Germán De verdad Y yo sé que Lucía Se va a enojar muchísimo Conmigo porque te molesté Pero ella está empezando A trabajar Y yo no le puedo pedir Que haga más De verdad Entiendo perfectamente Mira No le digas nada De que las estoy ayudando Y en cuanto tenga alguna noticia Me comunico contigo Y te lo repito Recuerda muy bien Que estoy a tus órdenes Para lo que se te ofrezca Gracias Te acompaño Después de ti Y por favor En cuanto tengas noticias Llámame ¿Sí? Por supuesto Yo te llamo Gracias Hasta luego Adiós Y esto Pero mira Los abogados Logos son muy caros ¿Por qué no? ¿Por qué no? Utilizas al abogado De la empresa Así le puedes ir pagando Poco a poco Y te va a salir Mucho más barato ¿En serio? Claro Por supuesto Eso sería increíble No, no tienes por qué agradecer Solamente piensa en esto Cuando no tengas ganas De ir a trabajar O cuando no te sientas Capaz de hacer algo Ama tu trabajo Porque sabes que tu vida Va a cambiar Gracias a él Ay Por cierto Ten Jamás Utilices un perfume barato Jamás Y Ya me voy a comprar uno ¿Qué es esto? Qué lindo Ábrelo Es un polvito mágico Que te va a ayudar En tiempos difíciles Digamos Cuando no te sientas Capaz de hacer algo Pero Pilar Esto es droga Me da muchísimo Prato Pero que lista eres Mira Lo único que tienes que hacer Es agarrar un poquito Lo inhalas Y de pronto Todo se va a transformar En un segundo Ya verás Es que yo nunca he usado Estas cosas Quédate Para que esté tranquila Bueno Pilar Me lo llevo nada más Porque Tú quieres que Me lo lleve Y quiero que estés tranquila Pero No lo veo un sol Bueno Está bien No te preocupes Pero ya estás lista Así que A triunfarme No dejes a tu mamá Perdóname Me quito Pero No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lucía No, ya no, gracias No Está bien, si no quieres, está bien Llevas más de una hora y no te has tomado ni siquiera la primera, Lucía Sabes, esto es de lo mejor, es un champán exquisito ¿Qué pasa, Lucía? ¿Sabes qué tú eres? Es hermosísima, divina Ay, aparte huele delicioso Oye, qué perjuiciosas, ¿eh? No Ay, ¿pero qué te pasa? Oye, Lucía, ¿sabes lo que pagué por ti? Por tenerte aquí, por mi fortuna ¿Qué te pasa? Para atrás, ¿qué vas a hacer? ¿De quién, mi amor? No, no, Mario, no ¿Pero qué te pasa? Estás para mi servicio, Lucía ¿Qué te pasa? ¿Me, me, me das un segundo? Tantito Espérame tantito, por favor Se da un segundo, Lucía, ¿eh? Ábrelo Es un poquito mágico que te va a ayudar en tiempos difíciles Digamos, cuando no te sientas capaz de hacer algo Lo que callamos las mujeres, ya volvemos Te hace sentir así Y la tos con flemas, así Por eso cuenta con Jarabes Vic Con acción buco adhesiva que alivia la irritación de garganta a partir de 5 minutos y limpia los pulmones Jarabes Vic Alivio rápido para todo tipo de tos Si cuidas las manchas de tu rostro, ¿por qué no nace tus axilas? Nuevo Garriobao Dermoeficacia aclarante Por primera vez, un antitranspirante con vitamina C y mineral 5 veces más absorbente Aclara tu piel en 28 días y te protege por 72 horas Aprobado por dermatólogos Nuevo Ovao Dermoeficacia De Garnier Naturalmente ¿Pasa por estrés? Buscapina alivia el dolor en minutos Y así estar lista para conseguir el trabajo de mis sueños Confía en tu panza Confía en Buscapina Es que no sé qué te está pasando, hija Nada, mamá, no me está pasando nada A ver, ¿qué me puede estar pasando? Estoy trabajando, es todo Sí, mi amor, pero es que me preocupas No tienes hora de llegar y de entrar a trabajar Y la verdad veo que te arreglas diferente, muy llamativa y no sé qué pensar Pues mejor no pienses, mamá Mejor no pienses Dime algo, estamos mejor que antes, ¿sí o no? Sí, sí, mamá, sí, sí, eso sí, no te puedo decir nada Al contrario, te agradezco muchísimo el dinero que estás aportando Ya, mamá, por favor, dame chance Me va a explotar la cabeza de todo lo que me duele, ¿sí? Ya ¿Hola? Sí, soy yo Sí, está bien, con gusto, ¿a qué hora? El lugar De acuerdo, estaré puntual, gracias Te recibo, mi reina Muy bien, por favor, firmame aquí Perfecto, Vivian Ay, quedaste limpia Ya no debes ni una sola de tus polveras ¿Qué tal? Súper rico, ¿no? Ah, sí Muy bien, corazón, ven acá Ven acá Tú te me habías atrasado muchísimo Pero bueno, mira, con eso Ya casi terminas de pagar todo Por favor, firmame aquí Ay, pero qué bien Felicidades, mis niñas Van muy bien Prepárense porque la próxima semana tenemos un evento extraordinario Y ahora sí, corren, corren y sean felices Por favor, no dejen de hacer ejercicio No las quiero, guangas Ay, Pilar, no dejes de presionarles Esa es por él la regla de oro de este lugar Sí, ya lo sé Ay, necesitan cuatro, cuatro reinitas más para el rey de Tailandia Por supuesto, Acapulco es nuestro mejor proveedor Y también necesitamos cinco mulas Muy bien entrenadas Tres van a estar transportando marihuana en su cuerpo Y otras dos cocaína Ay, pero eso sí Nos van a pagar el doble Ay, ya se había atardado A ver cómo le fue Hola, hijada ¿Cómo te fue? Creo que ya no voy a poder con esto, Pilar Es muy difícil Tuve que recurrir a la polvera que me diste Bueno, mi reina Pues para eso era Tú sabes la necesidad que tengo ahora Creí que esto iba a ser más fácil, pero no Ay, bueno Pues, como ya lo sabes Todo estaba en el contrato que firmaste Letras más grandes, letras más chicas Pero todo estaba ahí Y te repito Tú lo firmaste Por lo demás es cosa de que te acostumbres Yo sé lo que te digo Me siento pésima Me siento culpable Me siento sucia Además la cabeza me está estallando Y lo peor Es que también ya me llamaron para hoy A ver, a ver, a ver ¿Cómo que lo peor? Ya superías tu limón hace unos días ¿No te acuerdas que tenías cara de perro atropellado? A ver, ahí tienes tu polvito mágico helado Te vas a quedar como reina para tu cita Pues no, no quiero A ver, tú sabes Si decides irte, pues adelante Pero tienes excelentes ganancias con nosotros Además, ya tienes el abogado Y aparte estamos viendo lo de tu préstamo ¿Te parece poco? ¿Sabes qué? Yo creo que eres una mala agradecida Eso es lo que eres No te preocupes Ya estás súper enganchada Ay, no tardan a arrastrarse para conseguir más talco De aquí no salen mucho tiempo A ver, tú sabes Si decides irte, pues adelante Pero tienes excelentes ganancias con nosotros Además, ya tienes el abogado Y aparte estamos viendo lo de tu préstamo ¿Te parece un poco? ¿Sabes qué? Yo creo que eres una mala agradecida Eso es lo que eres Tienes razón No puedo hacer esto Además, mi mamá me necesita Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¿Sí? ¿Y? ¿Te gusta? ¿Cómo me veo? ¡Ay, qué ves guapísima hija? Ay, mami ¿Tú por qué me quieres? Ay, mi amor ¿Pero no crees que tu escote está un poquito pronunciado? Y está muy corta la falda, mi amor Ay, mami Mira Todo esto es para ti ¡Tatán! ¡Es esto! Es mucho dinero, mi amor ¿Qué haces? Ay, mami Trabajo Trabajo mucho Porfa Abónalo a las teudas Yo luego me siento a hacer cuentas contigo Para ver qué nos falta Y que Dios te bendiga Así que Que Dios bendiga tu trabajo Mi amor ¿Qué haría yo sin ti? Mami ¿Sabes qué? Nos vemos más tarde Mi amor Ay, cuídate, mami Él también Bye Adiós, mi amor Ay, cuídate, mami Es Twitter Ay, cuídate Por eso no te había dicho nada, mi amor, porque Germán está haciendo todo lo posible. Pero los abogados piden más dinero, mi amor, y él amablemente les puso una parte, porque no puede con todo, mi amor. ¿Y por qué tienes? ¿Qué te pasa, Lucía? Está vacía, ¿qué hago? Pilar, hola. Sabes, perdóname, pero ya no aguanto. Lo siento mucho, pero ya no aguanto. Sí, ya sé todo lo que me has dado. Pero ya no puedo más. Discúlpame, de veras, pero me siento muy triste. Tengo mucho miedo, no sé por qué. No, no sé, pero me siento muy mal, Pilar. No, ya no tengo nada. Sí, gracias, Pilar. Gracias, gracias. Sí, ahí nos vemos. Bye. Hija, ¿se puede? Hija, ¿estás bien? Sí, mami. Pasa, ahorita salgo. Hija, ¿estás bien? Sí, ma, estoy bien. Oye, mi amor, ¿no quieres comer algo? Vamos a comer juntas, mi amor. Ya casi no te veo. Hice una pasta deliciosa, la que más te gusta. Pasa, ven, hija, ándale, sí, perdóname, por favor, ven. Perdóname, mi amor, no pienso enarte tanto, ¿sí? Perdóname, lo siento mucho. Mi amor, cada vez estás más demacrada y ojerosa y ven nada más como tiemblas. No es nada, mamá. Claro que sí, Lucy. Mi amor, yo sé lo difícil que ha sido todo esto para ti. Perdóname. He sido una egoísta. Perdóname, nada más pienso en mí y en todos mis problemas, mi amor, perdóname. No, mami, no te preocupes. Todo va a estar bien. Vamos a arreglar todo. Como te digo, no se nos vaya a infartar un día de estos. La voy a consentir un poco. Yo creo que la voy a llevar de compras para que se relaje. Pues tú sabes lo que haces. Sí, también la voy a llevar a comer un buen lugar. La huí a punto del truene. Además, ya no tiene polvo. Está consumiendo un montón. Ha de venir volando, la cité aquí. Esas niñas ya terminaron de pagar hasta su última polvera. Sus documentos ya están listos para que vayan al extranjero. Ay, pobrecitas. Creen que van a ser famosas. Te advierto que comas porque si no, no la vas a levantar. Es que no tengo nada de hambre, te lo juro. Oye tú, ¿eh? Y cambia esa cara, por favor. ¿Tampoco no está increíble todo lo que te compraste? Vaya, hasta que me haces casa, todo tu dinero habrá sido para tu mami. Ya sabes cuál es nuestra situación. Mira, ya te dije que necesito más. Tú sabes que me siento muy mal. Ya se me terminó todo. Bueno, ya, ya, ya. Tampoco se asuca, mi reina. Esto cuesta, ¿eh? Y mucho dinero. Aquí en la ciencia no se regala. Se cobra de los honorarios. Desde ahorita no sé por qué no lo hemos hecho contigo. Ya, descuéntamelo tú. De todas formas, ya no puedo. Ya no quiero. Estoy harta. Toda mi vida es una... Y tú, eres una... Escúchame bien, ¿eh? Relájate. No sé por qué te estamos consintiendo tanto. Y tú con tus desplazes de niña. ¿Quién te dijo que la vida es justa, eh? Nadie. Contesta. Contesta ya. Hola. Sí, soy yo. Con todo gusto. Aquí tu mamá. Sí, perfecto. Ahí está. Hace pronto. Ay, bravo, mi reina. Felicidades por tanto éxito. Además, ibas a estrenar algo de lo que compraste. Anímate. Ay, no. No, 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 no. Aquí no me hagas drama, mi reina. Vete al baño a polvear, por favor. Ándale, córrela. Aquí te espero. ¿Me das un segundito? Voy al baño rápido. Vete al baño. Vete al baño empie de la gloria. Vete al baño muy tranquilo. Vete al baño. Vete al baño tuve. Vete al baño. Vete al baño. Tengo aquí un secundito. Vete al baño o ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Les avisaremos. Gracias, doctor. Gracias. Y adivina qué, mamá. Gracias al apoyo de mi maestra Elisa, que es presente, que tengo el 100% de mi beca. Regresa a la universidad. ¿Puedo atender? Sí, feliz. Muchas gracias, mamá. Gracias. Pues aún hay más sorpresas para ti. ¿Estás lista? Sí. Vamos. Una radio internacional de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de drogas fue detenida el día de ayer. En México se dicta auto de formal prisión en contra de dos de sus miembros, Pilar Centeno y Alberto Montesinos, en primer lugar, por trata de personas. Delito por el cual no pueden alcanzar libertad bajo fianza. Mamá, este es Pilar. ¿Este es Pilar? Sí, este es Pilar. No lo puedo creer. Qué maravilla. ¿Y qué va a pasar con las jóvenes involucradas? Mi amor, tranquila. Ya están de anegres en sus casas. Con sus familiares ya están bien. Están a salvo. ¿Te das cuenta? Qué maravilla. Me alegro muchísimo de que los agarraban. No saben qué felicidad. Me alegro, siendo ahora muchas jovencitas van a ser liberadas del engaño y del crimen que estábamos viviendo. Muchas gracias, maestra. Gracias. Aquí espero que su apoyo para mí es invaluable. Así es. Era una investigación que ya llevaba mucho tiempo de trabajo atrás. Y gracias a tu denuncia, los agentes del Interpol en México pudieron actuar rápidamente. Fue por eso que Pilar y Alberto fueron detenidos en su oficina antes de que pudieran escapar. Sí, hija. No sabes qué importante fue tu denuncia. Les esperan muchos años de cárcel. Y a nosotros les espera una nueva vida. Varios deudas nos fueron condonadas. Gracias a los abogados de Germán. ¿Y qué crees? Ya tenemos nueva tasa. Gracias. Gracias a los tres. Gracias a la vida por esta nueva oportunidad. Gracias.